Ese ahorro está destinado para el fin de año, para una integración de todos los de la oficina y poder compartir y hacer pues adiós 2019, bienvenido 2020. Esta alcancía que luce en su oficina de tesorería en la alcaldía da muestra del alma de toda una administradora de empresas que tiene Yolanda Bedoya. Yoli, como la llaman, es una encantadora de la oficina. Es una encantadora de la oficina, es una encantadora de la oficina, es una encantadora de la oficina. Hagamos las cosas lo más sincero que podamos allá, así nos come, se nos ve el mundo encima y todo. Cuando se graduó de la universidad sin pensarlo, su mundo laboral, que hoy ya suman 29 años en la alcaldía, lo comenzó sin experiencia. Por eso se siente una afortunada. Inicí en el departamento de valorización municipal el 12 de julio de 1990, luego entré en carrera administrativa a la alcaldía, en la oficina asesora de control interno. Estuve de tesorera en 1998, en el almacén municipal, en desarrollo. Ahora estoy en este lugar, en la tesorería. Esta carismática mujer de 56 años nunca está sola. En su trabajo está rodeada de 25 personas de quienes Yoli se siente orgullosa. Como ella misma lo dice, Elena, todo lo que hagamos lo hacemos para Dios y de esa manera tratamos de trabajar y brindar lo mejor. Una persona que lo impulsa a uno a hacer las cosas como deben ser, muy correcta en sus cosas también. Su familia es su motivación. Lo es todo para ella, quien disfruta luego de quemar un sinnúmero de etapas de una tranquilidad y paz en el seno de su hogar. Siempre hemos tenido la colaboración de ella, es la que ha estado más pendiente de la familia. Yolanda Bedoya se siente realizada y para ella eso tiene nombre propio. Gracias a Dios por haberme encontrado. Estaba en otros espacios que le daban más importancia que a él, que él es el dador de la vida, el dador de todo. Y él para mí representa el todo porque él es el que, desde todo, abro mis ojitos. Tengo que decirle gracias a Dios por la vida, gracias por todo lo que tú vas a hacer hoy por mí. Esta mujer de fe, correcta, entregada en alma, vida y corazón a su trabajo, es nuestra gente la que nos inspira. ¡Gracias! ¡Gracias!